Durante la primera semana de vacunación de niños entre 3 y 11 años, ya se aplicaron 67.000 dosis. Por eso venimos a Ciudad Universitaria donde avanza la campaña, charlamos con los padres y esto contaron a marca informativa. Estamos con él y el papá a vacunarse, ¿no? Así es, efectivamente, a vacunarse. Gracias a Dios le ha salido el turno. Así que estamos, la verdad que es muy contento que, bueno, como él y miles de adolescentes le haya salido para poder seguir avanzando y controlando esta pandemia que en Maltadelo está vendido todo. Es importante, ¿no?, que se vacunen los niños también. Sí, es muy importante. Absolutamente muy importante. Digo que ellos son los que tienen este síntoma que a la vez no lo tramiten, pero es muy contagioso para los adultos y es muy importante que, gracias a Dios, ha salido la vacuna para los niños. Bueno, Eric, ¿cómo te sentís para vacunarte? Bien, por lo menos. ¿Tranquilo? ¿Te veo tranquilo? Sí, por lo menos sí. ¿Tus amiguitos se vacunaron también? Sí, los de mi colegio, sí. La mayoría. ¿Se lo recomiendan, no, a todos los niños que vengan a vacunarse? Sí, sí, ¿por qué no? Bueno, día de vacunación para Elena, ¿no? Sí, vacunación. ¿Qué sentís? ¿Qué sentimiento? Y nada, todo muy lindo, que fue todo rápido y nada, hay que incentivar a los padres que traigan a los niños a vacunarse. ¿Los padres, las demás compañeritas del jardín también se están vacunando? Sí, iban a empezar a vacunar en el colegio de ella, pero bueno, yo la traje, justo tenía el turno y bueno, la traje. ¿Recomendás que los papás vengan a vacunarse? Sí, que vengan y traigan los niños a vacunarse. ¿Viniste a acompañar a tus hijos a vacunarse, no? Sí, vine a acompañarlos. ¿A los dos? Sí, a los dos. ¿Qué edades tienen? Y Coti tiene cuatro y Ciro tiene siete. Bueno, ¿te asesoraste, buscaste información antes de venir a acompañar a los chicos? En realidad no me asesoré, estuve mirando, miraba desde el otro lado de la vereda, por así decirlo, tenía conocimiento de que había lugares donde vacunaban y que no era la sinofán, eran otras y que sabía que tenía otra consecuencia como el desarreglo en el estómago, fiebre. ¿Y cuáles se pusieron ahora? Y ahora ellos se pusieron a la sinofán. En otros lados no la colocan, colocan una alternativa en realidad. Así que yo vine directamente donde me dijeron. ¿Recomendado para los demás papás que todavía están pensando? Sí, sí. O sea, yo creo que este es un paso a salir ya con esto y poder salir con los chicos. Porque los que sufren son ellos, no nosotros. Bueno, se siente más seguro como padre, como madre, ¿no? No sé si seguridad, pero me tranquilizo. No segura del todo. ¿Vos ya tenés tu vacuna en las dos? Sí, tú vengo en las dos. Apenas me las colocaron, yo estaba justo después que la tuve al bebé, también con el bebé, así que fue todo como un alivio en ese lado. Pero bueno, la seguridad no es del todo. Hasta que no nos digan saquémonos los barrios, no es del todo. Bueno, otro papá, viniste con tus dos hijas a acompañarnos para vacunarse, ¿no? Sí, así es. Y muy buena la atención, muy buena la organización de toda la gente del área de salud. ¿Qué edades tienen? 13 y 18 años. ¿Esperaron mucho tiempo para el turno? No, no, todo muy rápido, todo bien organizado. Bueno, ¿y vos vacunado ya tenés las dos? Ya las dos dosis, sí. ¿Se lo recomiendas a los demás padres? Sí, señor. Que se vacune.